No hay muchas palabras, todo lo que no te voy a contar, que es malo y mal La vida tiene tiempo para hablar No puedo entender, que tú no tengas ganas de saber valer también No me vi llamar a la hora de comer Pero a ver si así, ojalá que en el pronto me llamaras a mí Porque yo no te voy a contar nada entre ellas Yo no quiero que sepas que soy Juan De los que se llaman estrellas, ojalá Porque hoy en el helado, con gente que habrás imaginado He cortado la peluquería, pero yo quiero que se bucearía Muchos de los que me contan en el helado, con gente que habrás imaginado Y no te voy a contar nada entre ellas Y no te voy a contar nada, no sabes que tú no vas a estar, que es malo y mal Son las minupecias que nunca te habrás No voy a poder, subir para la próxima vez que te debes Y no te voy a contar nada entre ellas Y no te voy a contar nada entre ellas Música Porque hoy en el helado, con gente que habrás imaginado Y no te voy a contar nada entre ellas Yo creo que me gustaría Y no te voy a contar nada entre ellas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!